Foto, Instagram arroba Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez nunca deja de sorprendernos y en esta ocasión lo hizo al aparecer en redes sociales con un radical cambio de look. La ex reina de belleza colombiana, quien saltó a la fama cuando por error fue elegida Miss Universo y luego despojada de la corona en 2015, se ha ganado el cariño de miles de seguidores en Instagram, tras la muerte de su padre hace apenas unos meses y luego de su fugaz y escandalosa relación con el extrovertido milionario Yaluka Baki, pareciera que Ariadna necesitaba darle un giro definitivo a su vida. Así que renunciado a su característica melena oscura, se dejó ver en redes luciendo un look rubio muy similar al de Kim Kardashian. Haciendo la pregunta, rubia, si o no, la colombiana desató una ola de comentarios que se polarizó rápidamente. Mientras que muchos quedaron encantados por su nuevo estilo y le aplaudieron el atrevimiento, otros simplemente no terminaban de entender su decisión y hasta llegaron a decirle que parecía «travesti». Ante las ofensas, sus fans no dudaron en defenderla pero las comparaciones con Kim Kardashian no se hicieron esperar. Al igual que la famosa socialité y empresaria, Ariadna posó con una larga melena platinada que digamos la verdad, realmente las hace lucir muy parecidas en algunas de las fotografías, en esta foto compartido por Kim Kardashian. Se puede apreciar más el parecido entre ambas, solo se vive una vez, escribió la ex reina de belleza en una de sus publicaciones, Ariadna Gutiérrez, Kim Kardashian, cambio de look rubia, Miss Colombia, Miss Universo. ¡Gracias por ver el video!